Nuevo canchón en esta tarde de calorcito, estamos con el Luachi número 6, sientan eso por favor, facturitos y bizcochitos para ustedes, lo guardan porque no quieren que los chicos sepan, pero le agradecemos a nuestros amigos de Hojaldre. Cuéntenme cómo va el canchón, cómo están, cómo cómo se vive esto. A full, imaginate que son los últimos días, que ya llega el 18 y ahora los carroceros están a full. Bueno, estás listo vos para realizar el meme live action de este desafío estudiantil. Sí, el meme que tienen que hacer los chicos es el te voy a encontrar. Te traen sombrero y todo. A ver. Ahí está, increíble. Gracias chicos por recibirnos. Éxitos, nos vemos en Ciudad Cultural, dale.